bastante el tema del patio sucio y unos que otros, otras denuncias por ruidos molestos, también tenemos quema de basura. Bueno, ¿y qué soluciones se dan al respecto? ¿Cómo una persona también puede venir aquí a registrar su denuncia? Sí, las oficinas están abiertas de 7 a 1 de la mañana, en ese horario nosotros hacemos nuestras intervenciones y nuestras notificaciones correspondientes, estamos estableciendo desde hace varios tiempos ya, el hacer solo una única notificación, anteriormente hacíamos reiterativa, pero en la situación que estábamos en alerta sanitaria, hemos decidido, o sea, en realidad hemos tomado la decisión legal de hacer una única notificación. Un 80% de las denuncias recepcionadas vía WhatsApp, porque hacemos también recepción de denuncia vía WhatsApp, tenemos una línea, son cumplidas y otro 20% van pasando a juzgado de falta para también la medida de edad correspondiente. A la hora de accionar ante las denuncias, ¿realizan así trabajos en conjunto justamente para dar respuesta a las denuncias? Así mismo, hay casos que pasa a juzgado de falta, como te dije, y asesoría jurídica para sacar una resolución de intervención para ingresar a los patios y hacer la limpieza correspondiente. Ahí trabaja la asesoría jurídica dictaminando el ingreso en sí a través de la firma del señor intendente y que nosotros podamos realizar el trabajo con la dirección de aseo urbano, en realidad en este caso, hacia la limpieza correspondiente y luego esa misma resolución del íbamos y pasamos a juzgado de falta y administración para el cobro de la multa. ¿A qué se expone el ciudadano en caso de no llevar en cuenta también las recomendaciones y por supuesto la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente? Se expone a una multa realmente algo costoso, en vez de pagar un 100 mil uranías por la limpieza de tu patio, nosotros cobramos por metro cuadrado dependiendo del tamaño de la propiedad o del inmueble en sí, dependiendo si es ruta, si es empedrado, si es tierra roja, todo eso está determinado a través de una ordenanza donde establece el sistema de multa. Por eso yo siempre trato de llamarle inclusive a los propietarios y llegar a un acuerdo y esperarles también un tiempo prudencial para la limpieza correspondiente de su patio.